Las salas Nervions Plaza acogerán esta semana la tercera edición de la Muestra de Cine Espiritual de Sevilla, una cita que se suma a las iniciativas ya emprendidas en otras diócesis andaluzas, y que está dirigida a todos los públicos. Con ellas se quieren destacar las enormes posibilidades formativas y pedagógicas del cine. Este año se han seleccionado tres películas recientes de alto contenido en valores, que facilitan la reflexión, inciden en una visión de la vida como servicio y estimulan a la responsabilidad en la actuación personal y social. Las cintas que se van a proyectar a partir del martes son Luz de Soledad, Footprints, el camino de tu vida y Si Dios quiere. ¿Y si yo quisiera ser monja? ¿Y si te ocurra? Es soledad. Así que la hija de los lechones. La Muestra de Cine Espiritual está promovida por la Asociación Andaluza de Imagen y Comunicación y la Archidiócesis de Sevilla, y cuenta con la colaboración de Escuelas Católicas de Sevilla y la distribuidora andaluza de cine European Dreams Factory.